Para, oye, esto si quieres transicionar a una dieta vegana, este es el A, B, C. Vale, no hacerlo de golpe, porque si lo hacemos de golpe podemos cometer muchos errores y es muy sencillo. También, por ejemplo, lo de la pasta que decías, ¿vale? Quizá dices, vale, no como carne o pescado, ¿qué hago? Pasta o arroz. Claro, a lo mejor si tienes suerte incluyes quinoa que puede tener algo más de proteína, pero nada, ¿vale? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos con Iván Espartero, nutricionista aquí en Vivera Bienestar. Y bueno, pues quiero empezar a hacer una dieta vegana, Iván, esto que se lo ha planteado mucha gente a lo largo de la historia y no sabe cómo empezar. Mis motivos es, ¿es una dieta aún más saludable que el resto de dietas? ¿Hay que complementarla mucho? Realmente, a ver, si es verdad que se tiene a veces la concepción de que puede ser, o uno de los motivos puede ser el que es más saludable que una dieta omnívora, pero realmente ambos patrones pueden ser completos, pueden ser saludables, ¿vale? Si es verdad que una dieta vegana o una dieta vegetariana puede ser un poco más complicado, entre comillas, porque quizá hay que tener ciertos nutrientes cubiertos, con ciertos alimentos, etcétera, pero en principio, pues es una dieta perfectamente saludable, pero siempre destacando también que puede ser igual de saludable que una dieta omnívora, no tiene que tener ningún déficit ni nada de eso. Ok, porque, a ver, una de las cosas que me planteé es, ¿de dónde voy a obtener los nutrientes, no? Porque, pues, la proteína de la carne, ¿de dónde puedo obtener los nutrientes? Para que nos expliques un poco y, bueno, para gente como yo que tiene esa duda, ¿de dónde se puede obtener una dieta completa a partir de una dieta vegana? O sea, realmente, digamos que hay ciertos nutrientes que se pueden o pueden ser un poco más complicados de conseguir, ¿vale? Digamos que voy a mencionarlos también y como dar un ejemplo práctico de algún alimento, ¿vale? Por ejemplo, la proteína, si es cierto que, por ejemplo, en dietas omnívoras quizás sea más común en carnes, pescados, huevos y lácteos principalmente, pero la principal fuente proteica en una dieta vegana o vegetariana siempre va a ser la legumbre, ¿vale? Es decir, ir incrementando un poquito a poco el consumo de legumbre para evitar molestias intestinales, etcétera, ¿vale? Otro nutriente que puede conllevar algo más de complicación puede ser el hierro, ¿vale? Pero el hierro, por ejemplo, en las legumbres lo tenemos cubierto, ¿vale? Con ciertos tips, por así decirlo, pues acompañado con una fuente de vitamina C, por ejemplo, se puede mejorar su absorción, ¿vale? El calcio, que podemos encontrar en bebidas vegetales enriquecidas, en el tofu, también podemos, también tenemos algún otro nutriente como el omega 3, semillas de lino, por ejemplo, vitamina D, pero bueno, en la población española ahora mismo la vitamina D está... Cada vez menos, cada vez menos. Exacto, pero en principio, digamos, hay algunos nutrientes que pueden ser un poquito más complicados de... Realmente es como aprender a incluirlos en la alimentación y en principio se puede llevar una dieta vegana y vegetariana perfectamente. Hay como un estigma, ¿no? Que es una dieta que te tienes que suplementar de un montón de cosas, de vitamina B, ¿no? Bueno, ¿esto es real hasta cierto punto como...? A ver, solo hay un único suplemento que es necesario sí o sí en dietas veganas y vegetarianas que es la vitamina B12, ¿vale? La vitamina B12, sobre todo, en forma de cianocobalamina, básicamente porque es la forma activa, la forma que mejor se absorbe, etc. Es el único suplemento que sí o sí hay que tomar. ¿Qué ocurre? A lo mejor, imagínate, vas a la consulta del nutricionista, vas a la consulta del médico y detectan un déficit de hierro. O detectan... Sí, un déficit de hierro porque puede ser lo más común, ¿vale? Probablemente te pongan a su suplementación con hierro. Y aquí también, ojo, cuidado, porque hay algunos suplementos que no son de origen animal o pueden tener algún componente de origen animal, ¿vale? Pero, en general, en una dieta saludable sin ningún déficit, el único suplemento obligatorio es la vitamina B12. Otra cosa que me planteé, ¿es una dieta recomendable para gente con algún tipo de patología? O sea, se puede hacer todo el mundo, aunque tenga problemas diabéticos, cardíacos, estómago, hepáticos, o sea, es recomendable para todo tipo. Realmente, de hecho, hay un posicionamiento, bueno, el primer posicionamiento, por lo menos que yo recuerdo, de la Academia Americana de Dietética es de 2012, ¿vale? En el que la primera frase es, la dieta vegetariana y vegana es apta para todas las etapas de la vida, incluyendo niños, bueno, infantes, tal, deportistas, embarazadas, incluso se puede adaptar a patologías, ¿vale? Entonces, imagínate, pues, una persona, pues, hipertensión, diabética, persona con problemas intestinales, se pueden adaptar las pautas a una dieta vegetariana o vegana, que puede ser, a lo mejor, un poco más complicado, porque quizá hay menor abanico de alimentos, o quizá, a veces, que no es la alegría de la huerta, ¿vale? Pero se puede adaptar perfectamente. Ok, y yo, otro tema que veía es la difícil planificación para no estar comiendo siempre lo mismo, ¿no? Veía casos de amigos que lo único que comían era pasta, ¿vale? Y entonces, me decían, ojo, estoy, he empezado con una dieta vegana, vegetariana y tal, y yo, bueno, macho, si te veo, si te veo enorme. Vale. Y es, ¿cómo hacer una dieta vegana saludable? ¿Cómo equilibrarla? Claro, ahí, de hecho, el hecho de, al haber suprimido esas rutinas de origen animal, principalmente carne y pescado, uno de los errores más frecuentes es el hecho de incluir demasiados hidratos de carbono y no incluir una adecuada cantidad de fuentes proteicas, principalmente legumbres, ¿vale? Entonces, es cierto que es muy fácil el hecho de cometer ciertos errores a la hora de, quieras o no, cambiar tu alimentación. Y por eso, muchas veces, en personas que a lo mejor quieren hacer esa transición a una alimentación vegetariana o vegana, yo siempre recomiendo que, por lo menos, al principio, acudir a, al fin y al cabo, un nutricionista especializado. Sí, claro. Por tener como ciertas bases e ir trabajando poco a poco, ir acostumbrados a incluir ciertos alimentos, una adecuada presencia o un adecuado consumo, por ejemplo, semanal de ciertos nutrientes, perdón, ciertos alimentos, cubrir ciertos requerimientos. Entonces, no tiene por qué ser difícil, pero, si es cierto que al principio yo sí recurriría, como es una ayuda, para que eso pueda mantenerse a largo plazo, evitar ciertos déficits, pero no tiene por qué ser difícil. Ok, no debería serlo. Por ejemplo, un ejemplo que me pasaba a mí cuando, plantándome la dieta, ¿qué desayunar, no? ¿Qué desayunar? Porque, claro, tú piensas, bueno, si me puedo ir a las típicas galletas, cereales, pero, huevo, tal, embutidos, no puedo tomar. Desayuno tipo, para que me pueda hacer una idea. Vale. Mira, sobre todo ahora que has dicho el tema, hay veces que muchos productos tienen el reclamo vegano, vegetariano, y eso no los convierte en saludables, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, en el caso de vegetarianos, es decir, aquellos que pueden consumir huevos, lácteos o alguno de los dos, hay ciertos embutidos que están aptos para vegetarianos, ¿vale? Porque están a base de clara de huevo. ¿Son la mejor opción? No. Pero, bueno, siempre está como esa versatilidad o, pues, yo siempre animo a probar diferentes productos que probablemente, por experiencia personal, a mí no me gustan. Ya, ¿vale? Pero que existen sobre todo, y hacer esa diferencia de que puede haber ciertos productos típicamente omnívoros que pueden estar, o se pueden hacer para ese tipo de población, ¿vale? En cuanto a desayunos, se me pueden ocurrir, mira, sobre todo a lo mejor uno de los nutrientes que hemos mencionado antes, a lo mejor el omega 3, ¿vale? Puedes incluir un pudín de chía, ¿vale? Simplemente, pues, con bebida vegetal o si consumes leche, leche, echar como, yo te diría, medio vaso, tres cuartos, un par de cucharas de semillas de chía y mete en la nevera. Se va a quedar una textura así, tipo pudín, tipo más gelatinosa, y lo complementas luego con fruta, con nueces, con lo que tú quieras. Luego, digamos, unas típicas tostadas, ¿vale? Ahí podemos incluir aguacate, podemos incluir tomate, aguacate con semillas de lino, podemos incluir, por ejemplo, en el caso de que seas ovo lacto vegetariano, pues incluir un huevo poché o un revuelto. En el caso vegano, pues a lo mejor levadura nutricional para dar sabor como a queso, nueces, es decir, hay diferentes opciones. Y otra cosa que me pasaba, que yo pensaba, digo, bueno, cuando salgo con mis amigos, es como un desafío social, ¿no? Ellos quieren ir a, yo qué sé, a comer un restaurante donde normalmente es tan difícil encontrar, digamos, una oferta vegana en los restaurantes, o cómo plantearlo, hacer un menú antes de salir, cómo hacerlo. A ver, si es verdad que muchas veces, sobre todo en personas veganas, se acaba comiendo patatas fritas, ensalada mixta y poco más, ¿vale? En personas vegetarianas siempre a lo mejor está el típico de la tortilla de patata o cosas así. Sí es cierto que cada vez hay más oferta. A ver, por ejemplo, algún asador, es difícil que tengan más allá de esas patatas fritas y esas salada mixta, pero cada vez en restaurantes se están ampliando el abanico de opciones vegetarianas, es una barbaridad. De poder encontrar incluso productos alces de soja, seitan, guisante texturizado, por ejemplo. Entonces, siempre va a ser un poco más sencillo en personas vegetarianas, pero cada vez hay más inclusión de productos o de platos típicamente veganos y que podemos encontrar cada vez más al alcance. También podemos ir a los típicos restaurantes que es únicamente opciones vegetarianas y veganas que siempre han estado ahí, ¿vale? Pero sí es verdad que se está avanzando bastante y hay mucha más oferta de platos veganos y vegetarianos. Que no es salir y comer pasta o con champiñones o eso, patata frita. Ya no tiene por qué. A ver, es verdad que a veces hay más. Claro, y Ciudad de Madrid, Barcelona. Sí, sí, sí. Hay muchas más opciones. ¿Vale? Y como nutricionista, ¿algunos recursos que me puedas dar? ¿Dónde hay, por ejemplo, blogs, libros, digamos, no solo yendo a la consulta del nutricionista, sino para yo estar en casa y poder usarlos. Realmente hay, yo digamos, personas a lo mejor que vienen para hacer esa transición. Yo siempre les recomiendo un libro que es casi, desde una nutricionista que se dedica exclusivamente a divulgación también de alimentación vegetariana y vegana y de, yo creo que fue de las primeras, incluso no hablar de ello, que es Lucia Martínez, que tiene un libro que se llama Vegetarianos conciencia. ¿Vale? Digamos que es como toda la base de aquella alimentación vegana, vegetariana, de forma saludable, de cómo cubrir requerimientos y demás, puede ser un recurso interesante. Yo diría, o sea, para mí esa es como un poco la Biblia de base, ¿vale? Y luego es verdad que hay muchas, por ejemplo, la Unión Vegetariana Española, ¿vale? También está la Internacional, pero la Unión Vegetariana Española tiene bastantes recursos, incluso tiene listados restaurantes, tiene bastantes opciones y yo creo que un poco con esas dos opciones y luego ya es algo más específico, ¿cómo incluir las semillas de chía? ¿Cómo incluir las semillas de lino? Bueno, hay bastantes, cada vez más herramientas de eso. Bueno, también en redes ahora, en Instagram, TikTok, encuentras un montón de recetas. Y una última duda que tengo es cómo adaptarlo al deporte. Por ejemplo, yo voy al gimnasio o voy a hacer, digamos, carreras tipo running, tipo ciclismo más largas, cómo, digamos, nutrirte bien para aguantar ese tipo de carreras y ese tipo más, digamos, más intensivas. O sea, eso es lo que te decía antes. Volvemos al posicionamiento este que te dije de la Asociación Americana de Dietética. Sí. Se puede adaptar. Es decir, si es cierto que hay un componente que quizá no está tan presente en personas deportistas, que es, por ejemplo, el tema de la saciedad, ¿vale? En personas veganas va a haber un mayor componente de saciedad porque, por ejemplo, la principal fuente de proteínas va a ser la legumbre. Tiene un mayor componente de saciedad más que, por ejemplo, una carne o un pescado, ¿vale? Entonces, se puede hacer, sí. Hay que adaptar, a lo mejor, puntualizando más, quizá dando herramientas a lo mejor para enriquecer ciertos platos, llegar a un volumen, a una ingesta calórica suficiente, proteica y demás. Puede ser un poquito más complicado ahora. Hacerse se puede hacer sin ningún problema. Ok. Y unos últimos consejos que me dieras para, oye, esto, si quieres transicionar a una dieta vegana, este es el A, B, C. Vale. No hacerlo de golpe. Ok. Vale, porque si lo hacemos de golpe podemos cometer muchos errores y es muy sencillo también, por ejemplo, lo de la pasta que decías, ¿vale? Sí. Quizá dices, vale, no como carne o pescado, ¿qué hago? Pasta o arroz. Claro. O a lo mejor si tienes suerte incluyes quinoa que puede tener algo más de proteína, pero nada, ¿vale? Y muchas veces se pueden cometer en ese tipo de errores. Entonces, hacerlo de una forma más pausada. Es decir, primero quizá eliminando la carne. Poco a poco ir disminuyendo el consumo de pescado. Y ya ir poco a poco explicando también opciones, pues quizá a lo mejor platos más típicos, veganos, vegetarianos. Y paralelamente, sobre todo, incluyendo la parte de legumbre, que es una parte esencial y que suele costar bastante. Porque el cuerpo, si tú lo haces del tirón, puede sufrir, ¿no? Y, sobre todo, ya no es tanto sufrir el cambio, ¿vale? Pero si es verdad que nosotros nos podemos quedar faltos de ideas, podemos decir, ¿qué hago ahora? ¿Vale? Ya acabas comiendo lo mismo. Pasta, arroz, tirar a productos a lo mejor, digamos, ya ultraprocesados, tipo hamburguesas vegetarianas. Que, por ejemplo, muchas de ellas no suelen tener una gran cantidad de proteína o la proteína que tiene no suele ser de gran calidad. Ir de forma polatina, ir sustituyendo, ir investigando también un poco. ¿Qué puedo hacer con legumbres? Ya no consumo carne. ¿Qué puedo hacer con legumbres? ¿Qué puedo ir poquito a poco? ¿Es el primero? ¿Ir poco a poco? ¿El siguiente? El siguiente yo te diría, si, por ejemplo, estás pensando en hacer una dieta ovo-lacto-vegetariana, ¿vale? Es decir, consumir huevos y lácteos. Evitar un consumo excesivo de estos productos y, sobre todo, en el momento en el que empiezas o has eliminado al pescado, suplementarte con B12, ¿vale? Eso sí o sí. También llevar un control de analíticas, ¿vale? Ya el siguiente punto, llevar un control de analíticas a lo mejor anual, pues para evitar lo más común, quizá, o lo que yo suelo recomendar es para saber que el estatus de B12 está bien, ¿vale? Que el estatus de hierro está bien, es decir, ir teniendo también un control periódico, que avanzas hacia una dieta vegana. No hay que hacer nada más especial, sino ir intentando adaptar, tener versatilidad en la cocina, que también es importante en una dieta vegana. Y realmente se enseñan como, he mencionado creo que cuatro, cuatro pasos un poco o cuatro bases, por así decirlo, para transicionar un poco a esa alimentación vegana. Ok, bueno, pues ya sabéis que Iván pasa aquí, consulta en Vivera todos los jueves, todo lo que queráis saber, no solo de dietas veganas, cualquier tipo de dieta, todo el servicio de nutrición que necesitéis, está aquí con nosotros. Nos podéis encontrar en www.viverabienestar.com y muchas gracias, Iván, por venir. Por venir, bueno, por venir ya estaba aquí, pero hemos parado un momentito para grabar esto. Cualquier cosa, haremos muchos más vídeos y más podcasts sobre más tipos de dietas y para que os sirvan a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.